Hola a todos y bienvenidos a Medi4All. El día de hoy vamos a ver introducción a la anatomía. Nuestra bibliografía es anatomía humana de la target, anatomía clínica de PRO, anatomía de GREY para estudiantes y anatomía de GARNER. Así que comenzamos. Para los que no frecuentan la anatomía, la olvidan pronto. Es necesario, se dice, aprenderla 10 veces y olvidarla 10 veces antes de dominarla. La anatomía se aprende, pues, leyendo y mirando. Hay que leer antes de mirar. Anatomía de la target, cuarta edición. Vamos a empezar con las definiciones. Anatomía deriva del griego ANATOME, que quiere decir cortar a través. 3. Significado actual de disecar. Anatomía humana es la ciencia que estudia la estructura o morfología del cuerpo humano. Pero solo hay una anatomía. ¿Qué pasa si te digo que esto también es anatomía? Aquí estamos viendo a través del microscopio una placa de tejido y las células que lo componen. ¿Y qué pasa si te digo que esto también es anatomía? Esto es una placa de rayos X. Estamos viendo una mano. Primero, existen ramas de la anatomía, dentro de las cuales está la anatomía macroscópica, que es la anatomía general. Cuando solo se menciona anatomía, casi siempre nos referimos a la anatomía macroscópica. Estudia estructuras que pueden verse sin microscopio. La anatomía microscópica, también llamada histología, estudia células y tejidos mediante el uso del microscopio. La anatomía patológica, es el estudio morfológico de las enfermedades. La anatomía radiológica, es el estudio por medio de imágenes de diagnóstico. La anatomía descriptiva o sistémica, estudia estructuras organizándolas por sistemas. Por ejemplo, el sistema óseo, sistema digestivo, sistema cardiovascular. La anatomía regional o topográfica, es la anatomía de regiones del cuerpo relacionadas. La anatomía aplicada, o clínica, es la aplicación práctica del conocimiento para diagnóstico y tratamiento. La anatomía comparada, es el estudio comparativo de una estructura animal, comparándola con alguna estructura del cuerpo humano. La terminología anatómica, es un lenguaje propio que facilita la comunicación entre profesionales de salud alrededor del mundo. En sus comienzos, el crecimiento de la anatomía fue desordenado. Muchos anatomistas dejaron su nombre, a esto lo conocemos como epónimo, ligado a un órgano o estructura. Por ejemplo, la trompa de Eustaquio, es un epónimo. Igual la trompa de Falopio, es otro epónimo. Por suerte, en 1998 se publicó la Terminología Anatómica Internacional. Redactada en latín, suprime los epónimos y homónimos para evitar confusiones. Por ejemplo, un nombre tradicional era el nervio circunflejo. Pero, eso no nos dice mucho, no nos dice dónde está localizado, qué estructuras atraviesa. Por lo tanto, el nervio está aquí a nivel del húmero, que es el brazo, ¿ok? De la clavícula y de la escápula, entonces a nivel del hombro. Y está pasando por debajo del hombro, a nivel de la axila. El nombre oficial es nervio axilar. Mucho más fácil, ¿verdad? Pero, aún, se utilizan algunos epónimos. Se los dejo en cuadritos, los que más se utilizan, o que pueden encontrar en algún artículo o en libros. Aquí tenemos más epónimos. Vamos a destacar la trompa de Eustaquio. El nombre oficial es trompa. Faringo, ¿ok? Porque tiene que ver con la faringe. Timpánica, porque tiene que ver con la parte del oído, llamado tímpano, ¿ok? Y la trompa de falopio, que el nombre oficial es trompa uterina, porque es un anexo del útero. La organización general del cuerpo. Esto ya lo vimos en biología, pero es muy importante. Entonces, la célula es la unidad estructural del cuerpo humano. Los tejidos son un conjunto de células, o sea, un grupo de células con diferenciación similar que funcionan y se organizan de forma integrada, que cumplen una función en particular, el tejido. Una vez que dos o más tejidos se juntan, forman un órgano. Entonces, el órgano es la estructura compuesta por dos o más tipos de tejido. Y el sistema está compuesto por órganos que tienen una función en común. Simetría. El cuerpo humano está formado por dos partes, no simétricas. Una derecha y una izquierda. Muchos órganos son impares, es decir que solo hay uno. Por ejemplo, el corazón o el cerebro. Y no todos son medios. Algunos están desplazados a la derecha, por ejemplo el hígado, o a la izquierda, por ejemplo el vaso. Incluso los órganos pares, es decir que son dos órganos, no siempre están en una posición simétrica. Por ejemplo, los riñones. El riñón izquierdo está unos dos centímetros más arriba, o pueden tener distinto tamaño. Por ejemplo, el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el pulmón derecho, ya que el corazón ocupa parte de ese espacio. Esto es muy importante en anatomía. Términos de relación y comparación. Anterior significa ventral o adelante. Posterior significa dorsal o detrás. En el esquema podemos ver aquí lo que está adelante, se llama anterior. Y lo que está detrás, posterior. O ventral, adelante. Y dorsal, atrás. Ventral de vientre podemos decir y dorsal de dorso. Ahora, otros dos términos. Superior significa por arriba. Inferior significa ubicado por abajo. Craneal es más próximo al extremo superior del tronco, hacia el cráneo. Y caudal es más próximo al extremo inferior. Viene del latín cauda, que significa cola. Aunque no tengamos cola, caudal es lo más inferior. Aquí en el esquema tenemos craneal o superior, lo que está ubicado arriba o hacia el cráneo. Y caudal o inferior, lo que está hacia el extremo inferior. Podemos poner un ejemplo. La nariz está craneal en relación al ombligo, ¿ok? Ahí no hay pérdida. La mano está craneal en relación al pie, ¿ok? En este caso, la nariz es anterior en relación a la oreja, porque está adelante. Continuemos con otros términos. Medial significa más próximo al plano medio. Y lateral significa más alejado del plano medio. Trazamos la línea imaginar en el centro. Y lo que está más cerca del centro se llama medial. Y lo que está más lejos del centro, lateral. En este caso, la nariz es medial. Y las orejas son laterales, ¿ok? La mano es lateral. Y el ombligo es medial. Proximal significa más cerca del tronco. Distal significa más lejos del tronco. O del punto de origen. Aquí es el tronco del cuerpo. Entonces, lo que está más cerca del tronco o del punto de origen es proximal. Por lo tanto, el codo está más proximal que la mano. Y es igual aquí en el miembro inferior. Por lo tanto, el pie está más distal que la rodilla. ¿Ok? La rodilla está más proximal que el pie. Otros términos. Axial significa ubicado en un eje. Eje es una línea imaginaria, en el axis. Ipsilateral es del mismo lado del cuerpo. Ipsi o homolateral. Homo viene de igual. Y contralateral es de la mitad contraria del cuerpo. Y aquí lo podemos ver. Axial sería en el mero centro, en un eje. Ipsilateral es del mismo lado, homolateral. Entonces, brazo izquierdo, pierna izquierda. Este es ipsilateral o ipsilateral es lo mismo. Y contralateral significa de la mitad contraria. Entonces, un brazo está gris en el brazo izquierdo y una pierna está gris, la pierna derecha. Entonces, contralateral. Otros dos términos, superficial y profundo. Superficial es cerca de la superficie. Sería la piel, los músculos superficiales. Y profundo es alejado de la superficie. Serían los órganos, los huesos. Habíamos dicho que podíamos trazar una línea media imaginaria. Medial es lo que está más cerca de esta línea media. Y lateral es lo que está más alejado. La nariz es medial en relación a las orejas, que son laterales. Y en los libros así lo vamos a ver. Aquí está el eje que se dibuja imaginariamente. Divide el cuerpo en derecha e izquierda. Entonces, lo que está más cerca del cráneo o hacia el extremo superior es craneal. Y hacia el extremo inferior o hacia la cola es caudal. Lo que va hacia el medio o hacia el centro del eje es medial. Y lo que va hacia afuera es lateral o lejos del centro. Lo que se acerca al tronco o al punto de origen es proximal. Y lo que se aleja del tronco es distal. Igual en las piernas o el miembro inferior. Lo que se acerca al tronco, que es el tórax y el abdomen, sería proximal. Y lo que se aleja es distal. El pie es distal en relación a la rodilla, que está más proximal. El codo está más proximal. Si lo comparamos con la mano. Son términos muy básicos pero muy importantes. La posición anatómica de referencia siempre la van a encontrar en los textos. El cuerpo humano está de pie, está parado. Con la mirada hacia donde hacia el frente. Mirada al frente. Los miembros superiores a lo largo del tronco. Las palmas de las manos hacia adelante. Los miembros inferiores están juntos. Y los pies están hacia adelante. Esta es la posición anatómica de referencia. Pero el paciente puede adoptar otras posiciones. La posición decúbito supino es cuando la persona o el paciente se acuesta boca arriba. Este decúbito, ok, acostarse supino, boca arriba o hacia arriba. Decúbito prono es acostarse boca abajo. Que está decúbito prono. Y decúbito lateral es acostarse sobre un lado. Ya sea lado izquierdo, decúbito lateral izquierdo o del otro lado, decúbito lateral derecho. El cuerpo humano tiene tres ejes. Ya les dije que los ejes son líneas imaginarias. Entonces tenemos un eje antero-posterior que va de adelante hacia atrás. Tenemos un eje vertical que va de arriba hacia abajo. Y tenemos un eje transversal que va de lado a lado. Esto simplemente es para poder conocer los planos del cuerpo. Entonces, gracias a los ejes, podemos delimitar ciertos planos que sirven para identificar estructuras. Son importantes a la hora de una cirugía. Dentro de los planos, son cuatro planos principales. El plano sagital es un plano vertical. Ya hemos dicho que el vertical iba de arriba hacia abajo. Entonces, el plano sagital divide el cuerpo de una parte derecha y otra izquierda. Aquí está el plano sagital de arriba hacia abajo. Divide el cuerpo en una parte derecha y en una parte izquierda. El sagital mediano simplemente pasa por el mero centro. En este eje longitudinal. Algunos libros dicen plano sagital mediano cuando se refieren a este que pasa justo en la mitad. Y otros libros hablan de un plano para sagital. Para significa lado. Entonces, al lado del que está en el centro. Y el plano medio sagital es el del centro. El plano coronal o frontal también se llama. Es un plano vertical. Pero divide el cuerpo en una parte anterior y en una posterior. Entonces, igual va de arriba hacia abajo. Pero la diferencia es que nos divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. El plano horizontal también se llama transverso o axial. Divide el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Este es el horizontal, ¿ok? Y el último es el oblicuo que atraviesa la estructura en un ángulo. Vamos a repasar. El plano que divide anterior y posterior se llama plano frontal o coronal. Ahí está la frente y ahí está la corona. El plano que divide en superior e inferior se llama transverso o axial. Seguimos repasando. Coronal divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. El sagital divide el cuerpo en una estructura en una porción derecha y una porción izquierda. Si va en el mero centro se puede llamar plano sagital medio o mediano. O plano medio sagital. Y si está más a un lado se llama parasagital. Cuando divide la estructura en dos partes no iguales. El plano transversal divide el cuerpo de estructura en una parte superior y una parte inferior. Y el plano oblicuo a través de una estructura en ángulo. Y una preguntita ahí de examen. Esta es una vista, ¿ok? Tenemos el cráneo aquí. ¿Será frontal? Si fuera frontal podríamos ver una parte anterior y una posterior. Pero no es frontal. Ya dijimos que para que fuera sagital es una línea imaginaria que divide o delimita lado izquierdo y lado derecho. Pero no es el caso. Tampoco para sagital porque simplemente estaría hacia un lado. Solo nos queda una opción, la transversal. Y esa sí, porque divide una parte superior y una inferior. Entonces la respuesta es vista transversal o plano transversal. ¿Y esta qué vista será? Aquí estamos viendo la columna vertebral, el cráneo. Esta es la espalda. Lo que está enfrente es anterior y lo que está atrás o dorsal es posterior. Entonces ya ahí empezamos a saber cuál es la respuesta. ¿Es una vista posterior? Sí o sí. Ahora, ¿la estamos viendo desde arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Pues aquí estamos viéndola de abajo hacia arriba. Entonces es una vista posterior inferior. Y para terminar les dejo unas aleaturas comunes que van a encontrar en los libros. Para arterias, la letra A. Vértebras cervicales de C1, C2, C3 hasta C8. Coccigio, CO. Hueso, la H. Lumbar, L1 a L5. Ligamento, lig. Lig, músculo, M, nervio, N, inúscula y un punto. Ramo o rama, R, sacro, de S1 a S5. Torácico, es columna vertebral también, de T1 a T12. Y la vena, una V pequeña. El resumen está en PDF en nuestro sitio web. También en los comentarios lo dejaré. Recuerda suscribirte al canal, dejarnos un me gusta y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!